¡Aplausos! Damos la vuelta, la rutina es fácil, música y parís, vino y cerveza. El que quiera enamorarme tiene que saber que aquí lo van a cuesta, nada de ponerme, pero si este muchacho nada nadie se deja. Me voy palandro, damos la vuelta, la rutina es fácil, música y parís, vino y cerveza. La rutina es fácil, música y parís, la rutina es fácil, música y parís, vino y cerveza. La rutina es fácil, música y parís, vino y cerveza. El que quiera enamorarme tiene que saber que aquí lo van a cuesta, nada de ponerme, pero si este muchacho nada nadie se deja. El que quiera enamorarme tiene que saber que aquí lo van a cuesta, nada de ponerme, pero si este muchacho nada nadie se deja. El que quiera enamorarme tiene que saber que aquí lo van a cuesta, nada de ponerme, pero si este muchacho nada nadie se deja.